Hola Futurfanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis. Abajo tenés los goles con que San Lorenzo le ganó 4 a 0 a Lanús en el Pedro Videgain, en uno de los partidos más raros que vi yo en mi vida y con tanta participación del árbitro. El equipo de San Lorenzo fue con Torrico, Caruso que se fue expulsado por Amarilla más Amarilla Roja, Mauro Ceto, Emanuel Mas, Julio Bufarini, Sebastián Blanco, Enzo Calisqui, Juan Mercier, Leandro Romagnoli, reemplazado por Pablo Barrientos, Héctor Villar, reemplazado por Giepes, Mauro Matos, autor de dos goles, y Martín Cauteruccio que lo reemplazó. Lanús, Monetti, Velázquez, Barizone, Pasquini, Araujo, reemplazado por Astina, Matías Frisler, Víctor Ayala, Jorge Ortiz, Lucas Melano, reemplazado por Facundo Melivillo, Lautaro Acosta, Óscar Benítez, reemplazado por Sergio González, de arranque nomás, un penal a favor de Lanús. Lo fue a patear Víctor Ayala, entre lo que se adelantó el arquero y lo que invadieron los jugadores de San Lorenzo, el árbitro es impresentable. Lo debió haber pateado de vuelta, porque prácticamente el arquero, cuando pateó, estaba dos pasos adelante, y los jugadores de San Lorenzo invadieron flagrantemente el área, así que ahí la primera tropezada del árbitro, de arranque nomás. Era un partido parejo, hasta que al minuto 40, San Lorenzo por supuesto siempre todo atrás, con un solo delantero, a ver, tirando pelotazos, a ver si le caía alguna. Al minuto 40, un pelotazo de izquierda a derecha, con un metro mínimo, un metro y medio adelantado, matos, en línea, en la línea, el árbitro lo vio, no pitó, y fue el gol de San Lorenzo. Ahí perdió el rumbo totalmente el equipo de los mellizos, entre el penal y ese gol en offside, de un metro y pico, le complicó mucho el partido a Lanús, que se cayó anímicamente, por eso es un partido raro, y después le expulsan el jugador a San Lorenzo. Y una jugada rara, yo quisiera ver si no está offside, matos también en el gol, de cabeza, el cabezazo es muy bueno, pero yo quisiera ver bien la jugada, hay que analizarla, pero para mí está offside también, pero bueno, eso vamos a dar la que no. Se coloca 2 a 0, y después inventa un penal el árbitro al minuto 58, porque los primeros partidos, vamos a decir que se cobraron las agarradas, pero por no se cobraron más, esas manchas no se cobran más, y bueno, dio el penal, lo volvió a perjudicar a Lanús, lo concretó Bufarini, y sobre los 90 minutos, otra jugada en posición adelantada, porque la cabeza es offside, o sea, la cabeza puede, cabeza contra mano, es offside, los que comentan evidentemente no saben o no quieren ver otro gol en offside, de los cuales yo, para los 4 goles, 3 son inválidos. Así que es un partido raro, es raro lo que está pasando en el fútbol, hay equipos que los están perjudicando, llámese Temperley, Huracán, a San Lorenzo también lo beneficiaron contra Huracán, si no ese partido lo pierde, hay cosas raras que están pasando, no sé si serán los sponsors que están complicando un poco la situación, pero lo de hoy fue una cosa realmente extraña, para mirarlo, abajo están los goles, quizá me equivoquen algunos, para mí, de los 4, mínimo 3, son inválidos. Y más allá del penal, que se adelanta el arquero, invaden los jugadores de San Lorenzo. Un desastre lo de la alterna arbitral. Y, bueno, no se puede discutir un 4 a 0, pero bueno, hay cosas para ver, no sé si están así, a veces las cosas pasan, y los árbitros manejan muy bien los partidos, y te pueden tirar abajo una campaña, porque venía de dos triunfos consecutivos el equipo de Lanús, y acá, con estos 4 goles, los dejan panza para arriba, por no decir otra parte del cuerpo, como lo dejaron. Para mí es indignante este partido. A la derecha arriba, se suscriben al canal, abajo tienen para ver los goles, y para ver lo que digo, si es cierto o no. Nos vemos en la próxima, gracias, chau.